Sí, se inició ya con el plan de manejo de accidentes pluviales desde hace varios años con la gestión de Oscar, en donde se trabajó mucho en cuestión de dentro del eje urbano, con el apoyo también de la provincia, donde se invirtieron millones en materia de entubados, desagües y hoy felizmente estamos mucho mejor preparados en lo que es la zona urbana. Pero seguimos teniendo por ahí inconvenientes en cuanto a la zona rural y como todos saben, compartimos problemas con distritos como Las Tunas, San Jerónimo, así que bueno, luego de la lluvia de noviembre y los meses que siguieron, se tomaron algunas decisiones en el momento para tratar de mejorar esa situación de emergencia. Estoy hablando de remover algunos puentes sobre el canal principal Franza José, que es uno de los principales que deriva los accidentes pluviales de la localidad y de los distritos también vecinos. Bueno, hoy hay que reconstruir eso y avanzar en obras que nos permitan estar un poquito mejor aún preparados para nuevas ocasiones de grande precipitación. Así que en estos momentos donde el tiempo acompaña, tenemos que aprovechar y en este sentido se están reconstruyendo dos grandes puentes con un presupuesto de más de 3 millones de pesos que hoy lo está afrontando la comuna, que seguramente ha montado la colaboración también de la provincia. Son puentes sobre un canal principal, el Franza José, como te decía, que son también acceso a campos de distintos propietarios y también con la limpieza de un canal que acá lo conocemos como el Ranario, que es sobre el camino 15 rural, que conecta al canal principal Franza José. Así que bueno, son obras que por ahí, como siempre decimos, no se ven, pero que a la hora de afrontar esta situación de emergencia son muy importantes que funcionen y bien para afrontar, como bien decía, más en estos tiempos donde cada vez las precipitaciones, los temporales nos impactan con mayor fuerza. Así que bueno, en ese sentido también trabajando mucho para no solamente, como te decía, ayudar a la zona urbana, pero también a la zona rural de nuestro sector oeste, el distrito que por ahí es la más complicada. ¿Ustedes están convencidos que con esta obra se alivian esas problemáticas? Se alivian. Siempre decimos, no hay una obra principal que nos resuelva todos los problemas, pero bueno, también estamos trabajando con la parte de recursos hídricos en proyectar algunos trabajos a mediano plazo para tratar de derivar por pendiente natural los excedentes de estas zonas, pero bueno, ya necesitamos de ellos, del comité de cuenca, de ingenieros que hagan estos tipos de proyectos y de una vez por todas avanzar en caminos con soluciones concretas que por ahí, como siempre decimos, mucho se habla, muchas son los proyectos y nunca nos ponemos de acuerdo y siempre ante la situación de emergencia estamos volviendo siempre a la misma, de tratar de cada uno de solucionar sus problemas y que es la idea buscar alguna solución en conjunto. ¿Y la conducción técnica de estas obras es del personal de la comuna? En lo que son la reconstrucción de los puentes, sí, con una empresa contratada, pero en el ámbito de la comuna. A su vez, parte de recursos hídricos, estamos avanzando en este proyecto, es otro proyecto a la par para mejorar un poquito los escurrimientos de excedentes hídricos del norte del distrito.